Hola, ¿cómo están? Les saluda Lorena Rodríguez de este canal, tu canal. Y pues bienvenidos a todos los nuevos suscriptores. Me da mucho, mucho gusto que ya estén aquí en este canal. Y pues ahora los invito a que se queden a ver todo este video. En este video voy a utilizar formas y aquí voy a estar mostrándote cómo la pongo yo. Voy a pegar esta pestañita y voy a cerrar todo lo que es esta orillita, pues no la necesito y así me funciona muy bien cuando la cierro toda, aunque no trabaje todo lo que es la punta. Aquí la voy a estar poniendo muy bien en lo que es debajo de mi uña. Pego lo que es la parte de encima y laterales y pues así queda, mira, muy derechita. Entonces ya pego los lados y pego las otras pestañitas y pues ya por consecuencia se pega toda muy, muy derechita. Doy un ligero apretoncito lo que es aquí en esta parte de la uña para que la forma se amolde a mi uña y no se me vaya el acrílico para la parte de abajo. Queda muy, muy derechita y pues así como la pongo me queda muy, muy bonita la base de mi uña. Aquí estoy agarrando una perlita de acrílico, presiono, quito exceso de líquido de mi pincel y después con ligeros aplastoncitos voy moldeando lo que va a ser esta base. Voy dando un aplastoncito pero también voy dando un ligero jalón hacia la parte de la punta formando esta misma. Entonces como ven yo no estoy siguiendo las líneas de los lados pues estas formas no vienen muy derechitas esas líneas. Entonces nada más sigo lo que es la línea donde me marca lo largo y pues me quedan muy bien las, la base de mi uña. Aquí con otra perlita voy a dar por terminada esta base desde cutícula hasta punta. Con esta perlita pincelando hasta punta y mira como queda muy, muy bonita ya la base. Ya cuando está seco corto arriba con un ligero apretoncito y saco la forma y así queda mi base. Muy lista, muy, muy bonita ya lista para trabajar encima. Yo quito la forma porque me es más fácil trabajar en mí misma quitándola que tenerla ya puesta y pues me funciona muy bien así. Aquí estoy poniendo esta mezcla que es la colección nueva de Mayas Nails que está muy, muy bonita por cierto. Y pues aquí la vamos a estar utilizando. Aquí puse esta primera parte en área de cutícula y aquí con el cortasonrisa con el número 4 yo voy a estar marcando esta área. Y pues con otra partecita más grande voy a estar retirando todo lo que aquí queda. Limpio un poquito con mi pincel y paso a poner lo que es el otro color muy, muy pegadito al color anterior. Le doy un poquito de forma con mi pincel y pues sigo cortando con el cortasonrisa. Y así voy a formar lo que es pues toda la uñita. Y como ven aquí ya utilicé el número 5 porque se va poniendo un poquito más ancha la uña de este lado. Y cuando ya voy a retirar el exceso que quité pues me paso al siguiente número. Y así es muy fácil hacer estos cortecitos y queda muy hermosa la forma o el diseño que le queramos dar. Aquí puse como ven el otro color y ya con un número más grande pues doy el corte y retiro con el mismo cortasonrisa. Y así queda muy bonito y sigo poniendo colores. Y intercalándolos así para que pues se vea este diseño que quiero lograr. Y pues muy bonito queda y pues les recomiendo que compren su colección. Si no la tienen pídanla, está muy hermosa, muy bonito. Y pues mira como queda la uñita con estos cortes, bien hermosa. Y pues aquí ya paso a encapsular con acrílico cristal ligeramente porque pues ya tiene el grosor que necesito en la uña. Y pues quiero aprovechar para mandar un saludito a Maya, Maya Snails. Una gran persona, la verdad yo no tenía, no había tenido la oportunidad de saludarla y agradecerle pues aquí en uno de mis videos. Ya que ella en cuanto supo que yo estaba haciendo videos pues me contactó y me dio unos consejos muy muy buenos sin omisión. Entonces yo le agradezco mucho y pues quería agradecerle aquí por medio de este mi canal, su canal. Que pues gracias a esos consejitos que me dio pues aquí estamos y aquí seguimos. Muchas gracias Maya y pues espero que tengas mucho mucho éxito. Y que todo siga muy muy bien en tus proyectos. Te mando un fuerte abrazo y un beso y mil bendiciones. Que estés muy muy bien. Y aquí como ven, miren yo puse un poco lento lo que es el limado. Porque me han dicho que, me han preguntado cómo es que limas para que te quede la uña tan bonita. Tan bonita, que no, que cuadre bien, que, pues que quede como me quedan, ¿verdad? Ya me trabé un poco aquí. Pues así, nada del otro mundo. Solamente cuadrar un poco lo que es laterales y la parte de arriba darle lo que es redondez. Y mira la punta, solamente así con la lima en esta posición. Y aquí con esta, con mi drill y esta punta chica, pero de seguridad, pues me ayuda mucho a arrimarme aquí lo que es en el área de cutícula y queda muy bonito. Y pues aquí con estas piedras y ya saben, este gel que utilizo para piedra y este pincelito que me ayuda mucho a acomodar. Lo que es el gel, voy a estar poniendo una decoración en, en, en esta uña, eh, con Swarovski. Y pues, nada, es todo lo que, lo que vamos a estar haciendo con, con este diseño. Y, 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 pues espero que, que lo recreen, que consigan su colección, no se queden sin ella. Esta muy, muy linda y, pues muy fácil de, de hacer todos estos diseños, chicas, para, para ustedes que los quieren llevar, pues a su mesa de trabajo. Están muy fácil, muy cortito el tiempo que utilizan para hacerlos. Y muy hermosas quedan, eh, las uñas y, y pues el diseño. Aquí con mi gel dual, ya saben, eh, para terminado en, en acrílico, gel y esmalte. Por eso me gusta mucho, porque, pues ya saben, no, no necesito otro más que este. Pues finalizo lo que son mis uñas. Y así quedan, cubro en lámpara 60 segundos y miren qué belleza. Pues es todo, eh, los veo en un próximo video. Les mando un saludo, un abrazo y mil bendiciones a cada uno de ustedes. Les mando un saludo, un saludo, un saludo.